Yo te traigo esta bomba, esta bomba puertorriqueña Yo te la traigo de Coupey, de Vega Baja y de Santuces, de toda parte de Puerto Rico Esta bomba yo la dedico a toda mi gente de Puerto Rico Hola mi gente, buenos días a todos, muchas bendiciones Hoy les traigo una receta, voy a hacer majarete de maíz a lo cubano Lo que vamos a hacer es, lo primero, vamos a coger la leche Aquí tengo las dos tazas de maíz, voy a poner dos tazas y media de leche Y seguidamente le voy a poner la panela Pero en este caso ustedes cojan azúcar a su gusto, unos 150 gramos Yo puse la panela porque bueno, me gusta más, la puedo conseguir aquí Es algo que es natural, no está trabajada Le vamos a poner ya directamente también la canela, anís es opcional Pero se los recomiendo para que vean que cosa más rica Vamos a ponerle también una pizca de salsa Así como vieron, para que realce el sabor Y lo puse a fuego bajito, muy bajito Ya para que nuestra panela se vaya derritiendo Y lo próximo que vamos a hacer es ya hacer nuestro maíz Y la canela la vamos a poner aparte en un plástico Donde mismo la teníamos Porque eso es para darle el sabor Que después se la voy a poner de nuevo un poquito más Si ustedes quieren dejarla reposar un poquito, lo pueden hacer Que no pasa nada Estos son dos pedacitos de panela que quedó Pero claro, con este proceso Le hago así porque tiene la panela Pero si ustedes tienen el azúcar no necesitan hacer este proceso Directamente cogen la leche y la ponen junto con el maíz Que no hay necesidad de ponerlo Como digo yo, a calentar ahí un poquito Solo es por la panela, que no se lo olvide Si tienen azúcar, la azúcar no tienen necesidad de calentar la leche Con la canela ni el anís Entonces, ya lo que vamos a hacer es Que vamos a poner Esto está como medio jorubado, disculpen Vamos a poner la leche Que fíjense, fíjense si está tibiecita Que estoy cogiendo el caldero, inclusive con la mano Vamos a poner acá Y volvemos a poner Nuestro caldero al fuego Con la panelita Que quedó El anís Y la canela Vamos A licuar todo esto Y ya regresamos Ok Y lo que vamos a hacer ahora Es en una bolsita de esta Así si tienen O en una telita de mosquitero Vamos a colar Nuestro maíz Ya licuado Y lo que vamos a hacer Vamos a poner acá el Lo que tengan ustedes a mano Inclusive hasta un pañito Hasta un pañito Que sea un poquito poroso Se puede coger Vamos a ir echando Y vamos exprimiendo No hay necesidad Para que lo vean ahí No hay necesidad De echarle Como me preguntaba Marta Le he hecho harina No Harina de trigo Y eso No No hay necesidad Ok Entonces Yo voy a ir aquí Exprimiendo esto El bagazo este Se bota También para si Para esas personas Que me preguntan Si se puede hacer de lata Esto es maíz fresco Bueno Lo pueden hacer Pero no queda igual Ya entonces Con el maíz fresco Que te venden Con el cuche Con el maíz de lata Que te venden Eh Si puede ser Que tenga que usar Un poquito de fécula De maíz Y como quedó Fíjense Para que ustedes vean Que bien quedó Entonces Enciendo el fuego Y Ponemos Nuestro líquido Ahora el poquitico De panela Ese que quedó ahí Ella solita Se va a ir derritiendo Ahora porque Ahora esto va a coger Ya Eh Su calor Vamos a ponerle Una pizca O un poquito así No una pizca Un poquito De vainilla A gusto del consumidor Como digo yo Y vamos a Revolver Hasta que la veamos Espesita Miren mi gente Como ya Perdón Miren ahí Como Se está haciendo Bajamos bien El fuego Revolvemos Bien Y esto estuvo Enseguida ¿Ve? Esto no le hace Farta Déjame encender La luz Esto no le hace Farta No le hace No le hace Farta Maicena Ni nada Ok Miren Que cosa Más rica ¿Por qué queda Con ese colorcito? Por la panela Pero el sabor Vamos Ni lleva Huevo Ni nada Por la fécula Del maíz Que es La que hace Que se espese Así Miren Que rápido Se espesó Eso Bueno Aquí ya Nuestra Nuestro majarete Ya ha terminado Vamos a Espolvorearle Así Un poquito De canela A su gusto Por arriba A mi me encanta La canela Me priva Así que Espero que Que sea del agrado De todos ustedes Miren que cosa Más rica Dio cuatro Ok Es para los que lo sepan Dio cuatro Pero puse aquí tres Porque como esto Está tan pequeño Aquí para que no se acumule De estas Vasijitas así Dio cuatro Queda riquísimo Fácil de hacer Nada complicado Mi gente Espero que lo hagan Que me comenten Muchas gracias A todos mis suscriptores A todas las personas Que se están suscribiendo Desearles un buen día Muchas bendiciones Y como siempre digo Si Dios quiere Y lo permite Pues seguiremos En la siguiente receta Chao Mi gente Desearles un buen día